En relación al accidente de tránsito ocurrido en la víspera sobre Ruta Nacional Nº 9 a la altura del kilómetro 763, siendo las 6 y 10 horas aproximadamente, se toma conocimiento a través de un llamado de 911 de este siniestro. Una vez que se constituye el personal policial en el lugar, contacta efectivamente el accidente, donde un vehículo marca Volkswagen, que se conducía de sur a norte, había impactado contra un árbol y su conductor se encontraba atrapado en el habitáculo del vehículo. Inmediatamente se solicitan los servicios de emergencia y de bomberos, donde luego de unos minutos pueden extraerlo del vehículo y es asistido por la médica del servicio de emergencia, quien contrata fracturas en ambos miembros y politraumatismo generalizado, por lo que inmediatamente es trasladado al nosocomio de Jesús María, donde permaneció hasta las 14 horas aproximadamente, que fue derivado a la ciudad de Córdoba, al sanatorio francés, ya que se encontraba comprometido uno de sus miembros inferiores. En el día de la fecha se estableció contacto nuevamente con los familiares e informan que este joven oriundo de la localidad de Sarmiento estaría en la unidad de cuidados intensivos en estado reservado.